La soledad se hace carne a mí y la noche parece un desierto Pero yo estoy contigo en ti mismo y te declaras de un nuevo cielo Tu tiempo diste un color azul, parecía un suspiro del cielo De eso no saber que te voy a ver, me ha regalado todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave De distancia y a ti mismo